Yo creo que es un día importante porque hoy hemos decidido crecer en nuestra relación con la asociación, con Fernando, que es el líder de la asociación de futbolistas, porque para nosotros desde siempre es importante ayudar a todos los exjugadores que durante su vida como profesional tenían el escudo del Valencia aquí. Y hoy por la primera vez hemos subido una cantidad importante, la ayuda directa que da el club a través de la asociación. Hemos trabajado muy, muy cercana durante todo el año del centenario, pero más allá que el centenario, desde siempre el club tiene los mismos objetivos que la asociación en esta labor social que es muy importante y vamos a trabajar más. Un día feliz, además el contrato se ha mejorado y yo creo que podemos estar todos contentos y felices de seguir con esa vinculación directa con el club y por supuesto seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo desde hace más de 25 años. El vínculo con el Valencia siempre ha sido positivo. La asociación de futbolistas del Valencia y el club, el Valencia Club de Fútbol, no se entiende si no van unidos.